Música Un saludo afectivo a toda nuestra comunidad universitaria. Universidad pedagógica abierta, solidaria y afectiva. Todos continuamos trabajando en esta crisis que enfrentamos como universidad. Hemos declarado la urgencia manifiesta como un mecanismo administrativo para atender de mejor forma la crisis que estamos enfrentando. Música La urgencia manifiesta consiste en poder canalizar recursos de nuestro presupuesto general a las necesidades más sentidas. Primero, bienestar universitario. Es importante fortalecer ayudas que puedan tener sus estudiantes y sus familias en este momento. Música Seguir con el acompañamiento afectivo y emocional a distancia a través del GOAI. Segundo, fortalecer el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo Tecnológico, CIDET. Para esto vamos a trabajar para adquirir la licencia de Moodle, que tiene mayores ventajas, porque la que tenemos en este momento es gratuita y tiene limitaciones. También otras licencias, por ejemplo, de aplicaciones como Zoom. Ampliar el personal del CIDET para atender la cantidad de requerimientos de estudiantes, funcionarios y profesores que en este momento lo requieren. Música Cordial saludo, mi nombre es Carlos López. Soy el coordinador del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. En este momento en el que nos encontramos, requerimos desde el centro que el uso de las herramientas sea absolutamente racional. Es decir, el mensaje es que no utilicemos, por ejemplo, Moodle, sino es absolutamente necesario para nuestros cursos. Existen otras herramientas justamente publicadas ahí en el sitio del CIDET, que es cidetmoodle.pedagogica.edu.co para que los maestros y estudiantes tengan la posibilidad de revisar las herramientas que necesiten aparte del Moodle. Esta es toda la información y todo lo que hemos hecho en el CIDET para apoyo de los maestros se encuentra allí. De otra manera, hay también posibilidades para que los profesores que necesiten la creación de un espacio se comuniquen con nosotros y nosotros hacemos todo el proceso de montaje, diseño del curso y vinculación de estudiantes. Esto quiere decir que en la medida en que cada uno de nosotros aporte al proceso, lo podemos optimizar sabiendo las herramientas, sabiendo todo lo que podemos hacer. Entonces, quedamos pendientes y muchas gracias por la colaboración y muchas gracias por estar aprendiendo en este momento tan importante como es la coyuntura que nos exige sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Tercero, fortalecimiento de la subdirección de sistemas. Para ello, vamos a trabajar en ampliar la banda ancha que tenemos en el contacto con la ETB. Fortalece también el equipo de sistemas que en este momento nos está dando un soporte grandísimo para mantener funcionando la universidad. Ha desempeñado un importante papel en la actual coyuntura, apoyando a docentes y funcionarios en el esfuerzo de darle continuidad a todo el que va a ser académico y administrativo. Ha asesorado a muchos funcionarios en comprender las nuevas tecnologías, en utilizar debidamente los aplicativos que tiene la universidad de tal manera de que muchos procesos han podido continuar. De otra parte, hemos logrado en estos días el pago de los salarios de nuestros docentes, docentes de planta, catedráticos y ocasionales. También el pago de nuestros empleados y de nuestros trabajadores. En total, 1.590 empleados han recibido oportunamente su salario, pagando los reajustes correspondientes a los meses de enero y febrero. También hemos ajustado el procedimiento para el pago de nuestros contratistas. Estas son acciones concretas, pero además estamos buscando sentirlos presupuestales en la universidad que nos ayuden a fortalecer todas las medidas para seguir, uno, cuidando la vida, la salud de nuestra comunidad. Quedémonos todos en casa, trabajando, leyendo, estando con nuestras familias, compartiendo, estrechando esos vínculos que en ocasiones por el mundo laboral no los tenemos. Sigamos en casa, cuidándonos y sigamos todos unidos avanzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.